No luchan en la estuche Chutitos, ha llegado la hora del top 5 semanal Como ya los tengo pinche acostumbrados Y hoy les toca el turno a los personajes Que dicho sea paso a mi me caga la madre A mi, no se que opinas tu Pero a mi se me hace una falta de huevos De parte de estos culeros que necesitan un pinche personaje Para escudar sus pendejadas Ponerse maquillaje, máscara Si usas pendejadas cabrón No man no tienen los huevos de enfrentar la pinche sociedad Y decir las cosas como son Tienen que escudarse en un pinche personaje ficticio Inventado para decir La neta es una mamada esto Chingan a su madre Bola de falta de huevos ¿Cuál máscara pendejo? Así es mi jeta idiota Así la tengo yo, yo soy real Yo soy real Digo el otro que usa máscara Ah bueno Mira con el pinche psycho clown Será muy pendejo Pero es mi amigo cabrón Así que no te metas con él Comenzamos con el top pinche Top 5 De los pinches personajes que se han subido Al escorpión al volante Número 5 Los más cabrones al volante 6.4 millones de visitas Sí, se subió a Freddy Germán Ortega Eso es Valen Pito Los importantes Que les están aquí en este pinche conteo Es gracias a la jitomata Y a la pedegila Al pinche Igor Y al pinche ¿Cómo se llama el otro en el que no nos da risa? Frank Frankie Y con eso estuvieron Este, se puso chingón Ahí teníamos la vuelta por la pinche Con Dechi Somos la jitomata Y la perejila Estúpida Y no te vayas a comer Dijamo Freddy Germán Yo soy la jitomata Y 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 yo soy la jitomata Sí, te abusada porque puedes acabar muerto ¿Por qué? La jitomata Y hasta pusimos a bailar a unos pinches albañiles Y todo el día Tú fue cagado Escorpión ¿Qué pasó? Por fin, hombres ¿Qué pasó? Chicos, véanlo, véanlo Con los más cabrodos al volante Adiós, culeros Dice que adiós, caballeros Que se vean los culeros No mames, güey Se multiplican o qué ¿Qué? Sin nada madre ¿Qué dijo? Vámonos con el cuarto lugar Hay un empate Un doble empate Sí Le estoy hablando de dos seres despreciables Uno marihuana y otro borracho No importa el orden Es lo mismo Este sí El perro guarumo Y el pinche platanito al volante La primera vez que se subió al volante El pinche platanito Once pinches millones de visitas Con el pinche platanito No más Nos pusieron el pinche candado No pinches mames Yo lo hice a propósito Obviamente, güey Para que tuvieran una lección de vida Todos ustedes Por eso me puse allí Donde no se podía poner A propósito ¿Qué pasó? ¡Chino, su madre! ¡Férenme! ¡No, espérenme! ¡No, espérenme! ¡Dame chance, cabrón! ¡Ándale, güey! ¡Dame chance, cabrón! ¡Dame estacionado! ¡Por favor! ¡Dame chance, cabrón! ¡Por favor! ¡Échalo en la mano, güey! ¡Chiga tu taco, güey! ¡Venimos nomás a recoger de esto! ¡A mi platanita de mi! ¡Ándale! ¡Ándale, copa! ¡Por favor, no, güey! ¡Por favor, no, güey! ¡Por favor, no, güey! ¡Por favor, por favor! ¡Dame chance, cabrón! ¡Sí, güey! ¡Gracias, cabrón! ¡Sí, güey! ¡No, no, si se puede, güey! ¡Sí, se puede, güey! ¡Sí, güey! ¡Férame! ¡Sí, güey! ¡Namás estábamos aquí! ¡Namás recogimos esto, güey! ¡Un 7x2, güey! Para que vean que así funciona El sistema en México, güey ¡No, no, no, no! ¡Pinches tacos culeros! ¡Sí, ahí está! ¡Ahí está! El pinche platanito El chavo de desmadre Terminó el pendejo en la lluvia Todo desmaquillado Y sin querer Le quité una pestaña ¡Ah! Estas pinches... ¡No seas pendejo, güey! ¡No más! ¡No, no te pones! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Pacanta de pinche! ¡Ve! Sus transvestisismos, güey Pero no solamente él Sí, con esos mismos pinches 11 millones de visitas También está el perro Guarumo El perro Guadamao Me parece que le gusta Le gusta Le gusta que le digan así Perro Guadamao Sí No te creas, pinche perrito Se vomitó el pendejo Venía marihuana Y hasta se chingó unos refrescos ¡Jajajajaja! ¡Ay, ni te dice! Yo me conozco Si estuviera encabronado Tenía encabronado No estoy encabronado ¿Cómo estás encabronado? Estoy haciendo observaciones ¡Ah! ¡Qué puto asco, güey! ¿Por eso querían que invitar a este pendejo? ¡No mames, güey! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué tragaste, güey? ¡No mames! Todos los perros vomitamos En los carros, güey ¡Pinche perros! Todo, todo, todo Con chingón, güey Ya después vino acá, güey Y dejó su cagada Y todo Y su vomitada También estuvo ahí Ese busca rumi ahí Para que no se lo pierda ¡Bienvenido, guarumito! ¡Bienvenido! ¡Ahorita nos vemos Al ratito Voy a trabajar ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Dónde me voy a acostar Si todo está acá? ¡No mames! ¡No mames! ¿Por qué? ¡Está sin un cero! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esta es mi habitación! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, yo no me estoy sintiendo! ¡Yo no tengo donde acomodarme! Voy a quitar todo esto Para acomodernos ¡No mames! ¡Aquí es donde me voy a acomodar! El pinche perro guarumo chido Está en cuarto lugar De este conteo ¡Vamos con el tercero! ¡Otro pinche borracho de mierda! ¡No mames! ¡Ya elija tus amistades cabrón! ¡Escucha! ¡No vas a estar hablando! ¡Ah! ¡Ese también! Pero ahorita estoy hablando De Jaime Duende ¡Sí! Jaime Duende Que tuvo ¿Cuántos millones? ¡17 putos millones de visitas güey! Ahí estuvo El Jaime Duende Ahí le dimos la vuelta Ahí por el pinche pedregal Con la gente de Fifi ¡Ah! Todos los pinches finales y todo Compadre de borracheras ¿A quién ofendí? ¡Cállate! ¡Maldito de origen! ¡Regresa a trabajar! Le dijiste que me ibas a llevar A un lugar de mi catego No estoy viendo claro Y ahí irrumpimos Craseamos restaurantes Echamos el... No es lo que él pretende Te ve con ojos de lujuria Veo cómo te estás abrociando Mientras te comes el sushi Veo cómo está de mirada Pervertida Lujuriosa ¿Qué te pasa güey? ¿Qué me estás viendo? ¿Que voy para allá? ¿Estás borracho o qué? Yo estoy borracho güey No veo Provocamos un choque güey Echamos... No más Se puso cabrón Presta idiota ¿Quién quiere un fon? A ver no pínchete ¿Ya chocó? Le dimos consejos de vida Intercambiamos experiencias Que nos ha dejado Esta pinche maldito destino Esta pinche ciudad Y esta pinche profesión De ser un símbolo sexual Mi abuelito El Jaime ¿Dónde? Está bien ¿Qué se estudia para ser mesero? Silvanle algo De sus mejores cosechas Ven acá Ahí lo tienen Sí Jaime Estuvo cagado Estuvo chingón Este pero No tan chingón Por lo menos para ustedes En cuestión de visitas Como el segundo lugar De este conteo Albertano En la Ciudad de México 19 millones de visitas Y después hicimos otro Allá en Ruski Nunca me imaginé Yo en mi vida Jamás que nos hubiésemos Encontrado en Rusia No manches Estoy bien emocionada No manches No manches ¿Qué pendejo? No manches Es que pero si La primera vez No mames Todas las cosas que pasaron Pasamos retenes Unos güeyes chupando Este una chava Se subió Echarse una chela Con nosotros Unos cabrón Nos repartieron mota No mames Balaceras ¿Qué pedo güey? Es bien segura La Ciudad de México No mames No mames A ver a putas Es una pincha Sin nada El pincha Albertano güey Ahí está Metido en este conteo güey Me cae chido el cabrón No mames güey Porque le gusta Enseñar el peluche En el estuche Y eso siempre es importante La lechuga siempre va Fuera del pambazo Carmen Así que ahí estuvo chingón Y también tenemos varios videos Porque estuvimos juntos En la pincha gira del Tenorio Cuando si les iba bien Y estaba yo Este Y así que véanlo Y no se lo pierdan Se puso bien chingón güey Así que Es parte del Del top 5 ¿Tú sabes que cuando tú Te metes droga El niño dios llora? Ah huevo ya me acuerdo Deporte chavos No Díganos a las pinches drogas No vamos a tirar esto Lo voy a dejar por aquí Así Que quede claro Que lo vamos a tirar Hay que vivir sin droga Para la calle No espérate Tíralo Tíralo escorpión Baja la chera Porque es el del tránsito Pero todo falta uno Hay otro En primer lugar El que más visitas tuvo ¿Cuál fue? Aunque usted no lo crea Chuponcito Sí 20 pinches millones de visitas Qué pedo Qué pinche chuponcito Hay días que no los hago Cabrón Ahí está el pinche chuponcito Dejetiéndose Este Contando sus chistes Desde los inocentes Hasta los más picantes Güey Es el periódico Que estaba Mi papá y mi mamá Estaban ahí En el cuarto Estaban en el cuarto Y mi mamá Haciendo Yo pues Me asomo por el hoyito Me asomo por el hoyito Encuerados mis papás No de verdad De verdad Ustedes se empantan De verdad Encuerados Dicen Qué va a pasar Y mi mamá Como viendo así A Dios así Y mi papá Dándole de nalgada Y mi mamá así Mi papá Le jalaba el cabellito Mi papá le jalaba el cabellito Y mi mamá así Su ojito Y en eso Hicieron una pausa Hicieron una pausa Y yo dije Qué pasará Qué pasará Y mi papá le dice Vieja Vieja Volteate Esta va por el chiquito Y entro yo Gracias papá Qué detalle Gracias papá Aplauso para el chuponcito Estoy jugando fútbol Este Es un gran artista De la pinche globoflexia No mames Estás cabrón Güey A ver Hazme Hazme Una vieja Desnuda Abierta Cien chivitos El precipicio El ahorita ¿Cuál quieres Naranja O amarillo Amarillo Yo quiero un naranja Va El pinche chuponcito Alta cabrón No Te fijas Qué bonito es verlos Antes de que se metan en pedos Y ya después Que se haga un desmadre Su vida No mames Ahí se da cuenta uno Que estar con el escorpión dorado Manejar este tipo de forma No es fácil Nos vuelve locos Nos vuelve locos cabrón Ya después hasta Tutuber Se sintió el chuponcito Y hasta se desmaquilla No más no hagas eso pendejón Mejor siguen presentando A tu co-conductor Esa que Ay Chido chuponcito Primer lugar De los personajes Subidos al escorpión Al volante Ahí está Para que no se los pierda Pero tenemos un chingo De pinches pendejos más Güey Así que Búsquenle Para que se entretengan Cabrones caras de mi miembro Soy el escorpión dorado Síganme en las redes sociales Y vean todos los tops Que tenemos para ustedes Porque hay de futbolistas Hay de actrices Y los que se acumulen En el camino Vásele chingón güey Pelota Pelota Vásele chingón güey 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 Vásele chingón güey